hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno como habéis leído en el título del vídeo nuestros primeros avances del 2022 y bueno a ver si os soy un poquito sincera la verdad que no tenía pensado grabar los avances porque la verdad que es que hasta nada hasta hace muy poquito casi que no he podido abordar porque bueno pues ya sabéis que entró el bicho en casa y vamos hizo de las suyas y bueno pues es que estaba tan cansada una tos tremenda de verdad es que me dolían hasta los músculos de las pestañas es que no nada y mirar que para mí el punto de cruz y el bordado es que es mi vida pero es que no había manera lo intenté en varias ocasiones pero nada lo dejaba porque es que no podía no podía y bueno pues os estoy contando todo esto porque claro a ver muchos avances pues pues no hay bueno de mi marido sí porque él lo pasó más ligerito y él sí pudo bordar mucho 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 y bueno pues eso estaba contando que prácticamente si es que no he podido avanzar y bordar mucho pero digo bueno la verdad que son los vídeos de avances están entre mis vídeos preferidos como espectadora y digo pues si a mí me gusta ver los vídeos de habrá de avances de otros canales pues digo yo que a lo mejor hay gente también como yo que aunque haya poquitos avances porque a mí me da igual haya mucho vaya poco aunque sean 30 cruces me encanta me encanta ver esos vídeos y bueno pues dándoles vueltas y vueltas y vueltas digo pues si a mí me gusta ver esos vídeos de avances aunque sean poquitos poquitos pues a lo mejor eso hay gente que bueno pues como yo que es que pues que le gusta ver aunque sea avances poquito y bueno digo pues entonces sí voy a hacer voy a hacer el vídeo de avances el vídeo de avances principalmente bueno vaya a ver saber tres proyectos que son navideños y uno de ellos era la sorpresa para mi madre pero al contagiarme pues nada no evidentemente no lo acabé me queda muy poquito no lo acabé y yo lo voy a enseñar porque bueno a ella se lo he tenido que enseñar porque claro ya se lo quería haber regalado para para nochebuena pero claro pues no no pudo ser y entonces pues bueno ya el otro día que vino a casa y tal pues se lo enseñe así es que bueno como ya ella ya lo ha visto o lo voy a enseñar yo también a vosotras bueno mira vamos a empezar por este este proyecto que lo tengo en esta bolsita de navidad a deciros todas las bolsitas que que veáis en en mis vídeos bolsitas carpetas organizadoras todo si os gusta alguna en concreto y os apetece tener una podéis poneros en contacto conmigo por privado tanto por el facebook como por instagram por como por email para las tres cosas no para instagram y para email los bordados de marina y para facebook es marina bulnes pero de todas maneras en la cajita de información os estoy dejando os dejo el instagram y el facebook y por aquí arriba os estoy poniendo tanto mi email como mi instagram porque sí que es verdad que en el instagram cositas de bolsas carpetas organizadoras carpetas organizadoras de hilos de proyectos en fin todas esas cosas estoy más activa porque pongo más fotos en instagram y así podéis ver exactamente cómo cómo quedan con diferentes telas bueno en fin a lo que vamos a los avances bueno pues este es el sal de el sal de invierno navidad de punto y arte que veis estos son los hilos que yo no sé si os lo llegué a enseñar y bueno pues he hecho alguna sustitución aquí hay hilos xc y hilos de bueno pues de otros de otros kits que me han ido sobrando así es que bueno pues he hecho de los que no tenía exactamente el color he puesto yo un color parecido y y ya está bueno pues esos son los hilos y yo lo estoy haciendo recuerdo que es una bolita de nieve súper mona con un muñeco de nieve y una y una casita y bueno pues yo lo estoy haciendo en una lugar blanca de un count 28 y bueno yo he empezado por la parte de arriba y he empezado por la parte del lacito prácticamente el lacito prácticamente lo que es el bordado de cruces ya está ella sólo bueno me queda este poquitito y bueno pues ya querría poner redondear un poquito la bola y bordar lo que pertenezca a esta parte que creo que por aquí ya está el muñeco de nieve y bueno el fondo también es media cruz así es que os recuerdo que este sal acaba el 28 de febrero creo recordar y bueno pues el 28 de febrero se hace punto y arte ahora el sorteo y nada que a todas las participantes que yo también participo porque hice también mi compra para participar que bueno pues que mucha suerte a todas porque ya sabéis que es una cajita de esas cajitas misteriosas tan chulas que de punto y arte bueno que me enrollo y nada el proyecto mirar yo tengo la tela marcada va a ocupar esto la verdad que es que no es un proyecto de los pequeños pero me está gustando lo digo siempre pero que siento repetirme pero mirar es que mirar cómo quedan las cruces en la aluana es que es un espectáculo no me digáis que no espectacular me encanta me encanta como queda y bueno lo voy a quedar así para cuando vuelva a enseñar avances de este proyecto pues coger una captura de pantalla porque bueno creo que es más divertido ir enseñando con una foto como se tenía de la forma anterior y lo que se ha avanzado además a mí también me gusta me gusta verlo así así veo también mis propios avances a ver cómo cómo van bueno pues vamos a ir guardando cada cosa en su bolsita para no para no liar los hilos los proyectos bueno en fin todas esas cosas y bueno pues yo este proyecto como punto y arte a todas las participantes nos lo envió en pdf y como es pequeñito pues no lo es no lo he impreso luego mirar esta bolsa la hice yo hace un montón de tiempo la tengo la hice antes de abrir el canal y bueno pues aquí en esta bolsa siempre guardo mirar que también hice esta juego bueno pues siempre guardo los impresos y cogí un día que parecía que me encontraba algo mejor pero nada lo tuve que dejar pues cogí mi x impreso de los ositos y bueno mis ositos van así vaya a ver hilos así ya puestos y os voy a decir borde parte de esta patita y luego estuve bordando parte del vestidito de la osita que esta osita ya me queda poquísimo para acabarla yo creo que ya llevo casi que la mitad del proyecto estuve bordando por aquí la manguita de la osita y bueno pues ya ya empecé con el marrón y empecé ya a bordar por aquí en la carita del osito y empecé bueno ya estuve rellenando por aquí abajo y bueno pues estos hilos que están aquí enganchados son hilos que ya tengo yo preparados para bordarlos es decir cuando yo coja otra vez este proyecto siempre hago lo mismo cuando coja este proyecto me bordo estos hilos y cuando acabe de bordar estos hilos lo que hago es que vuelva a poner más hilos vuelva a enganchar más hilos para cuando vuelva otra vez a cogerlo entonces bueno en esta ocasión hay dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve hilos pues ya está nueve hilos que bueno pues esto en un ratito los bordos y voy haciendo así y así voy voy bordando lo poco a poco la verdad es que me encanta como como está quedando de la definición mirar os lo pongo aquí falta el punto lineal que no le he hecho nada debería de empezar con el punto lineal al menos de esos hitos ya se lo puedo hacer el punto lineal entero porque está entero acabado y bueno mirar le voy a dar la vuelta para que veáis porque a mí no me importa que veáis mi revés así así va veis por aquí ya hay algunas puntadas y por aquí y eso es porque bueno pues que más sobra de un trocito de la hebra y no lo voy a poner en el organizador entonces suelo buscar algún algún símbolo que sea con ese color y bordarlo bueno pues así llevo mi kit impreso de los ositos vamos a por el de mi madre que no habéis visto que no lo enseñe porque era sorpresa pero bueno pues ya ya sí lo puedo enseñar porque ya la ha visto ella y buenos acordáis que yo acabé los patitos los patitos navideños y bueno es que ya en cuanto lo vio le encantó entonces dije bueno pues voy a hacerle a uno que yo le estoy enseñando los diseños y tal y comina y mucho tal y que bonito este digo pues ya está ese le hago yo a ella de sorpresa y que le va a hacer muchísima ilusión pero nada se fastidió la cosa así que bueno por la sorpresa y no lo quiero sacar de aquí del bastidor perdonarme porque es que lo tengo muy bien centrado y por eso es y mirar ya tenía a don pato con prácticamente mirar veis ahí se va hasta la estrella con prácticamente todo el árbol con su punto lineal y bueno aquí está ya doña pata que por aquí esto rojo es el lazo que lleva por aquí andará la cabecita y por aquí está bueno pues la la caja de madera en la que está subida don pato la verdad es que me queda nada me queda un suspiro lo estoy haciendo en una lugar a 25 color gris y bueno esta lugar es de un gris todavía un pelín más oscuro que donde estoy haciendo la chica viajera la de la de londres que es la que estoy haciendo ahora y el único cambio que yo le he hecho tanto a mi gráfico de los patos como al como al gráfico este es que hay zonas que van a una hebra y pequeñas zonas que va a dos obras y digo pues no me voy a complicar la verdad y lo estoy haciendo todo el punto lineal el que indica el gráfico pero todo a una hebra y con los otros con la otra pareja de patitos dice con la que yo me hice para mí hice exactamente la misma vamos a por otro proyecto navideño que os hice un vídeo de uno que tenía muchísimas muchísimas ganas de empezar lo puse en esta bolsita navideña claro y voy a decir cuál es es este dimension ya sabéis que a mí los diseños de dimension me vuelven loca me súper encantan y bueno como me gustaban todas las casitas que viene pues le dije a mí a mi familia que bueno pues que eligiera que eligieran una a mi marido le dije que eligiera una mi hijo mayor otra y así por separado y bueno tampoco me resolvieron mucho la duda porque cada uno eligió una diferente o sea ninguno de los tres eligió la misma total que bueno pues al final me decidí por la que dijo mi mi hijo pequeño que por el establo de los de los renos y bueno conseguí empezarlo mirar aquí lo tengo todo y aquí mira tengo la él se ha pegado aquí él lo diré madre mía cómo estoy el enhebrador y que lo voy a poner ahora mismo y mirar bueno cuadrícula toda la tela con los seis trocitos para cuando tenga que seguir bordando para saber qué trozo corresponde a cada una de las casitas y bueno pues cuánto margen hay bueno en fin esto es es una aida 18 mirar ahí lo pone una ida 18 en color beige bueno le he puesto este imán que no le va mucho pero luego como esto pero bueno era el primero que cogí que lo tengo que cambiar porque le voy a poner un imán navideño y bueno pues nada pues ha sido un pequeño comienzo por la parte de esa puntita de arriba mirar qué corresponde veis ahí hay al cielo que esta parte del cielo es toda a medio punto y bueno pues ya tenía ganas de hacer alguna cruz completa y me ido por aquí que esta es la copa de mirar como de este pino que está detrás de la granja y bueno así así lo llevo a mí me encanta y bueno pues nada este fue nada un comienzo y y ya la verdad es que en la parte esa que habéis visto hay medias cruces con colores combinados colores sólidos bueno bueno distintos distintos tonalidades de azules bueno ya sabéis cómo son los dimensos que voy a contar que vosotras no sepáis son súper súper entretenidos a mí me gustan pues eso bueno porque me como yo soy que me gusta cambiar tanto ya sabéis pues pues por eso me gustó tener tantos proyectos diferentes empezados dimensión jeven lucas le tibas de todo uno se hacen a cruces completas otros se hacen llevan diferentes puntadas otros lo hago con la tablet bueno en fin otro comienzo bueno pues otro comienzo que está en esta bolsita os imagináis que comienzo es bueno pues este es el sal que estamos haciendo que iniciamos cristina y yo pero al que se ha sumado una suscriptora que tenemos las dos en común las suscriptoras tanto del canal de cristina de mi mundo en punto de cruz como de como del mío y bueno pues es este este gato de alicia que me parece un un gráfico súper súper original y además tonalidades azules que destacan pues a ver yo sabéis que soy como yo digo la tontita del azul más que me encantan los azules a mí me dan siempre a elegir entre tonalidades y entre esas tonalidades está el azul es que me doy derecha el azul no sé lo que me pasa y bueno más o menos las tres hemos empezado por la esquina izquierda lo que pasa que bueno pues creo que ellas han rellenado y yo he hecho creo que más o menos todo del mismo color menos uno y bueno mirar este es el avance mirar le he hecho también la la fundita al bastidor es el mismo el mismo dibujo que la bolsa nada más que es más pequeñita para hacer el cubrebastidor bueno a lo que voy lo estoy haciendo en una aida es vaigar color el 101 que es un blanco roto no un blanco 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 la verdad es que a mí el 101 me encanta ese color y bueno pues yo hice todo esto que es del mismo color y cogí este que ya es otro otro marrón otra tonalidad un pelín un pelín más clarita no sé si lo podéis apreciar ahí bien y bueno parece que no pero ahí están todas las cruces que teníamos que hacer al mes y parece que no vamos el pater keeper las a las a compas así es que bueno pues esto es lo que lleva lo que es lo que lleva esto es lo que llevo del mes de enero porque lo hemos empezado en enero son 300 cruces lo que había que hacer ya no me acuerdo si creo que sí bueno lo tengo apuntado y nada pues ahora en febrero y cogerlo otra vez la verdad que se borda muy muy bien y yo el gráfico lo metí en el pater keeper y la verdad es que con el pater pero hoy es que es una maravilla pero sí que es verdad que me encanta abordar con la tablet pero también de vez en cuando pues como que tengo añoranza de x en papel y bueno pues por eso también tengo pues eso el gráfico en pdf gráficos en papel y tal mirar otro proyecto que estoy haciendo también con cristina es un proyecto más vintage en el vídeo que os hice de los nuevos comienzos os dije que iba a hacer la bolsita me enseñé las telas y me parece que ha quedado monísima monísima me encanta además así es muy creo que va mucho con el proyecto y bueno pues aquí en esta bolsita tengo los hilos con el organizador y os voy a enseñar de qué proyecto os estoy hablando a ver que lo tengo aquí mirar es este es un kit de joy sunday y bueno un kit muy muy pues sí muy vintage no soy me encanta es que me encanta la casa la carroza bueno y es que tiene un montón de detalles este señor aquí pintando esté aquí puesto en la puerta es que tiene un montón un montón de detalle os recuerdo que os dije que no lo iba a hacer en la tela que venía porque no era cobertura completa y las zonas blancas no no se bordaban y bueno ya sé que es una tontería y son manías mías pero bueno cuando no es cobertura completa siempre me me gusta cambiar la tela y a ser posible poner ponerlo yo he empezado por nada por esta esquinita aquí ya sabéis que otra de no sé de mis manías es empezar por la esquina izquierda a no ser que sean impreso que lo comienzo por este lado ya lo sabéis por el lado derecho pero si es en tela blanca y todas esas cosas siempre empiezo por la esquinita izquierda y voy de arriba hacia abajo y lo que llevo y llevo esto la verdad que voy a tener que mirar lo estoy haciendo en una lugar nada veis bueno veis marrón café con leche con mucha mucha leche mirar para que veáis el contraste y es un count 28 que corresponde a una ida 14 que es la que trae el kit así que problemas con los hilos no debería de tener porque es el mismo count y se va a utilizar la misma cantidad de hilos mirar cómo quedan las cruces la verdad que quedan muy bonitas y bueno es que estaba cansado un poco así de tanto marrón digo pues ahora ya me voy a poner con el pino este y así voy cambiando de de tonalidad y bueno pues nada de momento tampoco no es que se vea mucho porque veis es esa esquinita la que he hecho y estoy con ese pino que veis ahí y bueno pues aquí tenéis el bueno pues el comienzo el comienzo de este kit y bueno estos han sido mí mis pequeños avances no he podido hacer más y ahora vamos con los mega avances de mi marido os recuerdo que estaba bordando 22 proyectos y bueno uno de ellos era un kit impreso que bueno ya estáis viendo cuál es era la mirabilidad de primavera a ver si tiene aquí la foto sí está y todavía le quedaba un montón de la de la falda todo esto de por aquí creo recordar le quedaba le quedaba bastante de la de la falda le quedaban también todas estas flores así de la falda y bueno todo el punto lineal avalorio porque este kit trae avalorios y bueno deciros y así de arriba hacia abajo todo esto lo tenía le faltaba parte también un poquito creo recordar de la manga la primera vez bueno le faltaba toda la el dorado el hilo dorado que es la primera vez que borda con hilo dorado dice que más secos es esto digo hay amigos digo pues si digo utiliza hebras cortitas bueno le di unos cuantos de consejos y si si mirar mirar que bien y le quedaron las cruces con su hilo dorado la verdad que mirar en el broche del vestido y bueno todo lo que queda por bordar todos estos puntitos es porque eso va con con avalorio y bueno como veis falta todo el punto lineal faltan todos los avalorios pero mirar 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 pero el kit está lo que son las cruces está bordado por completo mirar está todo bordado falta el lavar porque le he dicho que hasta que no lo laven no que no ponga los avalorios así es que ahora ya que os lo he enseñado va derecho a lavar para quitar la tinta y bueno es cuando se va a ver ya espectacular la verdad que tiene una definición preciosa pero preciosa y deciros yo llevo varios vídeos diciendo cuando os enseño algún kit de joy sunday que os llevo diciendo esperemos que tengamos hilos suficientes esperemos que tengamos hilos suficientes porque la verdad es que los chinos yo no sé se están moviendo como más así como más tacañillo tacaños agarradillo y ya no ponen tantos hilos de sobra entonces qué pasa que ha habido colores que que menos mal que yo ya sabéis qué colores será por hilos en casa pero que hemos tenido que poner extra nuestro porque no no venían suficientes y bueno uno de ellos ha sido el 40 otro ha sido han sido varios el 13 tampoco y el 24 tampoco ha dado suficiente y había o alguno que otro más y bueno lo que ha sobrado veis ha sido esto pero ya os digo que y no y no sé cuál es que enseguida se le acabó dice no entiendo cómo se me ha acabado ese color me decía él dice si me falta por bordar un montón de ese color y era como un era un morado de estos de por aquí digo pues nada tendremos que tendremos que ponerlos nosotros de los nuestros y ya está y nada bueno eso que le queda poner los avalorios y el punto lineal así es que la próxima vez que lo veáis pues supongo que estará hecho parte del punto lineal estarán puestos parte de los avalorios y por supuesto estará lavado ya sin sin nada de de tinta y voy a recoger este y voy a por el otro y bueno pues el otro que está abordando es un kit de lucas es de punto contado mirar os recuerdo que es este yo lo llamo la pareja de de los enamorados y es casi que bueno no es un monocolor pero si es todo en las bueno en las mismas tonalidades así tonitos marrones sepias y parece que va a tener pocos colores pero tiene 22 colores y es una a ida 16 no 16 18 ahí lo pone de la casa es bailar y bueno pues nada os voy a enseñar también de de arriba abajo este mirar no digo nada aquí está esta parte y bueno pues él ya la tenía hecha creo sí yo creo que sí veis por eso voy a voy a hacer voy a empezar a hacer las fotos porque es que si no 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 quiero no quiero no quiero ni liarme yo ni liaros a vosotras bueno esta parte creo recordar que sí que estaba hecha y bueno mirar 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 no se lo voy a sacar del bastidor porque precisamente lo movió yo creo que ayer o antes de ayer para seguir bordando y bueno veis tiene hecho pues todo esto de por hasta aquí nada es que le queda bueno pues la falda de la chica y ya aparte del pantalón del chico y es que a ver le queda lo que es esta franja es que no le queda es que no le queda nada es que vamos yo no sé es que borda muchísimo vamos a ver cuánto tiene un ratito y mirar cómo le quedan las cruces si es que le quedan perfectas mirar me encanta además este proyecto yo sé que le gusta mucho porque no tiene punto lineal a él eso de que tenga punto lineal cruces a una hebra dos hebras y los combinados a valorio eso no eso no está hecho para él él quiere pues eso y así de este estilo que solamente haya haya punto de cruz y ya está a ver si le convenzo y hace un heaven aunque sea de pocos colores pero es que parece que tampoco está por la labor el de un heaven no sé y bueno pues ahí está cuando acabe este en el dilema de cuál va a ser el siguiente porque ella me está diciendo que que bueno pues que a ver que que había pensado yo digo yo no si el que lo vuelvas eres tú así es que digo yo tú elige si tenemos mucho para elegir y y nada pues así así queda de espectacular y con este último avance de mi marido bueno este mega avance de mi marido me he vestido por hoy que madre mía lo que me he enrollado yo pensaba que iba a ser digo bueno saldrá un vídeo de unos 15 minutitos y ya veo que no bueno espero que hayáis estado un ratito entretenidas viendo lo que lo que hemos bordado y escuchando todo lo que os he contado que muchas gracias a todas por por seguirnos por bueno pues por estar ahí y nada que bordéis mucho 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 pero sobre todo lo más importante haced lo que os haga más felices adiós 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 Gracias.